¡Cansados de lo que consideran es un abuso por parte de transportistas en el costo del pasaje, moradores de Caimitillo en Panamá Norte pidieron que la empresa MiBus entre a ofrecer servicio a la comunidad. Teníamos una piquera de San Miguelito a Caimitillo, Guarumal, Nuevo México, Calzada Larga, y nos quitaron esa piquera y nos pusieron en cabima y nos cobran un dólar hasta la cabima en la mañana y en la tarde nos cobran unos cincuenta y dos dólares, y hasta tres dólares, entonces la gente ya está cansada, queremos que entre el Metrobús urgentemente para apaciguar el bolsillo del pueblo. Los usuarios se quejaron porque en los cóster y busitos insisten en cobrar un dólar desde la cabima hasta Caimitillo, cuando el pasaje debe ser cincuenta centésimos, como estableció la ATTT, que incluso colocó calcomanías con la tarifa, algo a lo que han hecho caso omiso los transportistas. Si saca la cuenta de tres setenta y cinco diarios, casi estamos trabajando para la chiva, para el transporte, y no puede ser justo teniendo una piquera de Metrobús allá afuera que ellos no pueden ceder los buses acá. Acá hay calles de concreto, buenas calles, no hay muchas curvas, donde los buses pueden entrar. Ellos no pueden venir, que aquí no se pueden entrar los buses, pueden entrar porque tienen el pavimento, la calle necesaria para ellos poder entrar como Metrobús. ¿Qué queremos? ¿Qué ustedes quieren, pueblo? ¡Metrobús! Dicen que la preocupación es mayor los fines de semana, cuando los transportistas cobran más de un dólar por llevarlos. Antes era un cuara, cuando empezamos era un cuara, después se subió un peso y ya se había mantenido, pero ahora las chivitas de aquí del 99 nos han disparado el pasaje, pues, nos los han disparado, ¿no? Y nos están cobrando lo que ellos quieren. También nuestros niños de escuela, ellos también les cobran el pasaje, el dólar como si fuera un adulto, o sea, eso es un atropello, porque la verdad es que tenemos que pagar nuestros pasajes los que trabajamos y nuestros niños para la escuela pagar el dólar, o sea, es demasiado, por eso pedimos el Metrobús también. La Tata vino aquí de repente a un cierre que ellos hicieron los compañeros de la Asociación Nacional de Usuarios y pusieron uno letrero, un sticker de 50 centavos el pasaje, autorizado por el director de tránsito. Y entonces ellos le arrancaron y siguen... ¿Quién le arrancó? Le arrancaron los mismos choferes y los pavos de esta ruta. Entonces, cuando le arrancaron, siguen cobrando el dólar. La queja viene de residentes de más de 20 comunidades del corregimiento de Caimitillo que dicen que no pararán hasta que se ajuste el costo del pasaje. José Garibaldi, Telemetro, reporta.